Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 10 de Fortnite En esta emisión lo que tenemos que hacer es reparar una torreta con un suplete de reparación Pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo se completa esta emisión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y para completar esta emisión de forma fácil lo tenemos que dirigir hacia Cruce Cremoso Porque en esta ubicación encontramos un taller donde solo aparece bastante fácil lo que viene siendo el suplete de reparación Como podéis ver ya llegando al taller encontramos diferentes cajas de reparación Aquí tenemos una, aquí tenemos otra Y aquí si no me equivoco podría aparecer otra justamente aquí Abrimos esta chicos, así nos hará por el suplete, que aquí estaría el suplete Vale, nos ha salido la primera, puede que no te salga Pero principalmente suele salir, vale Y aquí tampoco ha salido Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de productos de Fortnite Ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre Luego nos dirigimos por aquí al centro Que aquí también puede salir básicamente por la caja esta de reparación Perdón, caja de mecánica creo Queja mecánica, vale Y bueno, aquí chicos en el centro de esta ubicación de Cruce Cremoso Encontramos estas torretas Que como podéis ver está a tope de vida Así que le quitamos algo de vida, gente Y ahora con el suplete de reparación Pues ya lo que tenemos que hacer es repararla, vale O sea, como podéis ver no tiene realmente ningún misterio esta misión El misterio es saber cómo hacerla lo más rápido y fácil posible Así que nada más, si te ayudo para completar esta misión Reventa ese botón de like y suscríbete si aún no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao